Bueno, ¿cantamos? Pues venga, me rindo con todos ustedes. Millones de espectadores de autoentrevistas. Me rindo que se retire todo mi batallón y que se entere el mundo de mi rendición que pase a conquistarme el enemigo. Me rindo, deja la puerta del castillo sin cerrar. Abre y que pase lo que tenga que pasar y que este campo de batalla sea testigo. Me rindo, ante la ofensiva de tu amor armado. Me rindo, tanto que desblindo este corazón blindado. Me rindo, entrego las armas y ante ti me rindo. Me rindo, ya no hay ejército que me pueda salvar. No hay una senda por la que pueda escapar. No hay ganas de ganar, así que me doblego. Me rindo, podéis poner toda mi vida del revés. Podéis poner mi reino entero a vuestros pies. Agito la bandera blanca, alto el fuego. Me rindo, me rindo, ante la ofensiva de tu amor armado. Me rindo, tanto que desblindo este corazón blindado. Me rindo, entrego las armas y ante ti me rindo. Me rindo, tanto que desblindo este corazón blindado.